Muy bien, creo que llegó el momento de comunicarnos con Dios y ahí donde quiera ustedes están sentados, quiero pedirles que inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a poner este evento en las manos del Espíritu Santo. Maravilloso Dios, Señor. Durante meses se ha preparado una programación para honrarte y para glorificarte. Hay jóvenes, Señor, en ese auditorio que han viajado por largas horas para estar contigo. Señor, queremos disfrutar de una noche completa en compañía del Espíritu Santo. Y para eso, Señor, queremos entregarte toda esta programación, cada canto, cada alabanza, cada palabra, cada mensaje que sea guiado por ti, Señor, y que nos conduzca únicamente a ti. Ayúdanos a aceptar, Señor, que Cristo viene pronto. Ayúdanos a entender que ya es tiempo de vivir lo que decimos ser. Ayúdanos, Señor, y despiértanos en esta noche. Y motívanos a trabajar por ti. Y permite, Señor, que cada mensaje, cada alabanza, cada canto sea un puente utilizado por el Espíritu Santo para llegar a nuestros corazones, Señor. Levanta al que hoy se siente caído. Fortalece al que se siente débil. Consuela al que vino triste. Y permite que este evento, Señor, quede anotado en los libros del cielo como un evento en el cual la juventud de San Cristóbal y del Táchira se reencontró con su Creador. Bendícenos, Dios. Acompáñanos. Te entregamos esta programación. Siéntate con nosotros y permite, Padre Santo, que tu presencia inunde de tal manera a esta juventud que podamos salir con el único propósito de predicar que Cristo viene pronto en gloria y majestad. Guárdanos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.